A poco más de una semana de haber asumido la presidencia de El Salvador, Nayib Bukele ha dado mucho de aquí a hablar dentro y fuera del país centroamericano. Sus indicaciones directas a su gabinete de gobierno llegan vía Twitter y asimismo sus funcionarios le responden. Muchos dicen que es una nueva era de gobernar y en las calles la población tiene una opinión positiva. Antes nunca se había visto eso que un presidente hiciera eso en las redes, comunicándose para el pueblo lo que está pasando. Para mí es excelente porque el pueblo ya se da cuenta de lo que pasa en realidad y ya poco a poco le manifieste al presidente también porque ya el pueblo se da cuenta de lo que pasa en el país. Sin embargo, existe una división de posturas, pues la clase política tradicional ha tenido fuertes críticas ante los cientos de despidos que ha realizado el nuevo gobierno. Como que es la realeza que manda por órdenes sin respetar procesos, eso no es el funcionamiento de una democracia. La manera en como lo está haciendo es su estilo, yo no lo voy a contradecir, es su estilo, ¿verdad? Pero lo que no se vale es que se esté pasando la ley por encima, todo el mundo tiene derecho a ser asistido por la justicia. El presidente Bukele ha justificado sus acciones y argumenta que es una manera de comunicar de cara a la población lo que se hace y por qué se hace. ¿Qué tipo de país queremos? Porque si queremos que alguien solo por ser hermana o pariente de un ministro esté ganando 10 mil dólares al mes, o otro por ser, bueno, el expresidente tenía más de una veintena, hasta ahorita ya vamos a salir con los demás, más de una treintena de familiares directos en el gobierno. hermano, hijos, hijas, nueras, yernos, nietos, esposos de las nietas, esposos de las nietas. Es decir, tenía literalmente una treintena de familiares trabajando en el Ejecutivo. Ojo, no estoy hablando en el órgano judicial, en el Legislativo, en la Corte de Cuentas, en la Fiscalía, no, en el Ejecutivo. Una treintena de familiares, directamente al presidente. Con un promedio de tres teléfonos inteligentes por cada persona, las redes sociales se han vuelto en una herramienta de comunicación poderosa, en una nueva forma de manejar el rumbo de este país al estilo milenial. Con información de la oficina en San Salvador, El Salvador, Noticias Xinhua.